Nason Marviela, Roberto Piqueras, Sanda Cadenas Soy Olortera, me gusta Mala, parece Cruella Soy de Pavela, ahora juego en primera Tengo biches, lumis, los bonis en el punto booming Los paquetes le ganen Sony No escribo bolsí en los cheques de Sutsai, Leoye y Mafia Oh, estos pobres no son pobres Bitch, I'll dis rachets on me Metro Boomin wants so mad ¿Quién es eso, la tu bich? Young Biff ¿Quién? Se como el que Young Biff Tú pa' hacer ruido tienes que hablar de Young Biff Pero pa' hacer billetes tienes que hablar con Young Biff Biff, Biff, papi Young Biff Biff, Biff, Bich Young Biff Biff, Biff, puta Young Biff Biff, Biff, Bich Young Biff ¿Quién puso a tuerca a tu bich? Young Biff De los niños del Tarín, puta Young Biff Tres rachets encima de mí, guarda Young Biff Este viejo me la vi Nelson Margiela, Roberto Piqueras Sanda Cadenas, soy un hortera Me gusta mala, parece cruella Soy de pa' bella Ahora juego en primera Tengo biches Loomis Los bonis en el punto booming Los paquetes legal en Sony No escribo bolsí en los cheques de Suzai, le oye el mafia Oh, estos pobres no son pobres Bitch, I'll dis rachets on me Metro Boomin wants so mad ¿Quién es eso, la tu bich? Young Biff ¿Quién? Se como el que Young Biff Tú pa' hacer ruido tienes que hablar de Young Biff Pero pa' hacer billetes tienes que hablar con Young Biff Biff, Biff, papi Young Biff Biff, Biff, Bich Young Biff Biff, Biff, puta Young Biff Biff, Biff, Bich Young Biff ¿Quién puso a tuerca a tu bich? Young Biff De los minos del tarín, puta Young Biff Tú estás rachets encima y mi guarda Young Biff Este viejo me la vi Me hace un marguiela Roberto Piqueras Sanda, cadenas Soy olortera Me gusta mala Parece cruella Soy de pa' bella Ahora juego en primera Tengo biches Loomis Los bonis en el punto booming Los paquetes legal en Sony No escribo bolsí en los cheques de Suzai, ¿qué? Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video